¡Hola, hola, hola, amigos! Hoy es día de vlog. Como ya sabéis, hoy es miércoles y no puedo faltar a mi cita con vosotros todos los miércoles porque me impondríais graves castigos que después leeré algunos. De momento lo que os tengo que decir es que me habéis estado preguntando mucho sobre lo que conté del accidente. Un momento, tengo un mensaje. Mira, aquí tengo uno casualmente que me dejó Sandra Ortiz y me dice Me alegro que se haya quedado en un susto lo del accidente. Al final, ¿quién ha salido beneficiado? Me gustaría ir a la quedada, pero me pilla muy lejos, mejorate pronto. Bueno, Sandra, el accidente, pues estoy bien. Es lo mismo que le estoy diciendo a los demás, los que me estáis viendo ahora, que estoy bien, que simplemente fue un susto y ya está. No ha salido nadie beneficiado porque en el accidente nadie sale beneficiado. Sí tengo que decir que yo no tuve la culpa. O sea, que si es por ese lado, también tengo que decirlo. No tuve la culpa y bueno, pues el coche por lo menos me lo arregla. Tengo otros mensajes, mira. Este referente me dice Ramón López García, me está diciendo referencia a lo que dije, de que si no subía los miércoles, blog, si no subía vídeo aquí en el canal personal, me ibais a poder castigar. Y Ramón López García me dice, oye Carlos, si fallas un miércoles de no subir vídeos, te reto a comerte un huevo crudo. Por esto ya merece la pena subir vídeos, pero tengo más. Eduard Sánchez López me dice, ey, hola Carlos, primer reto por si no cumple el blog, que te aprendas una canción y que la practiques en directo y veamos cómo se practica. Bueno, pues saludo de Tarragona. Saludo a Tarragona. Tomo nota, lo del huevo no sé yo, pero bueno, también. En cualquier caso, si fallo, ya advierto que seréis vosotros mediante votación los que elijáis el castigo. Aquí tengo otro, bueno, este es muy fácil. Dice, hola Carlos. Jeremia me dice, si no hay vídeo blog un miércoles, te reto a comer un picante. Picante, bueno, que es algo picante, esto es fácil de hacer. A ver, y ya está. Ahora voy a hablar de otra cosa, amigos. Voy a leer un par de comentarios vuestros y a raíz de eso voy a hacer el nuevo vídeo. Hay uno aquí, dice el Sharkito Sharky. Dice, hola Carlos, me gustaría que comentases el cambio físico desde el primer vídeo. Es decir, el primer vídeo aquí está arriba, que se te veía serio, apagado, espeinado. Bueno, ese lo sigo estando. Y poco a poco vas cobrando felicidad y mejora. Bueno, pues sobre el primer vídeo, que no sé si lo habéis visto, os dejo el enlace por aquí abajo. Era el primer vídeo, básicamente estaba yo más cortado. Seguro que muchos, cuando os ponéis al principio durante una cámara, pues os quedáis un poco más cortados. Y mi primer vídeo era así. Era totalmente nuevo. Estaba cogiendo forma aquello y... Y bueno, pues poco a poco, como habéis visto, he mejorado. Con el tema del cambio físico, pues básicamente me he cortado el pelo y estoy procurando adelgazar. Lo que pasa es que me está costando y bueno, sobre eso hablaré en otro vídeo, ¿vale? Me ha llegado otro mensaje de Alf Lonzo Cardoso. Dice, hola Carlos, ¿qué tal? Oye, me encantaría que hicieran más vídeos en donde documentas los conciertos en los que tocas. Y sobre esto va el vídeo blog de hoy, amigos. Hola chicos, gracias por sugerírmelo y os voy a contar lo que ha sucedido. El vídeo blog lo voy a llamar No regales tu trabajo, ¿vale? Para que toméis nota. Y bueno, voy a contaros lo que me ha pasado esta semana. Resulta que, bueno, estamos a principios de año y en esta época del año ya se empiezan a preparar los grupos para tocar con artistas. Quiero decir, ya están los artistas sacando discos, preparando la gira de verano y entonces lo que hacen es ya el director musical o el manager, pues contacta y monta una banda, ¿vale? Para la gira de verano. Hasta aquí todo normal. Yo ya estoy recibiendo algunas ofertas y bueno, pues valorando. Tú coges lo que puedes y después cuando ya ves cuál es la que más te interesa, pues dices, ah, esta es, ¿sabes? ¿Vale? Eso es una cosa bastante normal. Entonces, bueno, he recibido una llamada y me dice, no voy a decir nombre, pero me dice, hola, Carlos, soy Spring, el manager de la... Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, mira. Oye, que nos hemos acordado de ti, que resulta que va a sacar el nuevo disco y estamos preparando la gira de verano. Y entonces queremos trabajar contigo, tal cual. Y tú dices, ah, pues, oh, qué bien, gracias por acordarte de mí. Por favor, hombre. Dices, sí, mira, en la banda van, te explica la banda y ahora te empieza aquí, hasta aquí todo bien. Entonces, eso es lo más normal, ¿no? Primero te llaman y a partir de ahí ya negocias el caché. Tú dices, ah, vale, pues sí, me interesa, ¿no? O tengo mucho trabajo, etcétera. Y ahí ya negocias el caché. Y aquí viene la parte divertida. Me dice, mira, es que sabes, Carlos, que los ayuntamientos están las cosas difíciles, entonces vamos a ir a partes iguales. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, sí, a partes iguales. Vamos a ir con el artista y vamos a repartir lo que haya. Y yo, no entiendo. Dice, sí, sí, que podemos ir a un concierto y si solo hay 10 personas y no hemos ganado dinero, pues te vuelves a casa sin un duro. Y bueno, si hay muchas, pues dividimos. Y aquí me quedé yo así, ¿cómo? Un poco raro, ¿no? Podría parecer medio interesante, pero claro, esta artista no sé yo cuántos conciertos va a tener. Me quedé así pensando, pero dejé que hablara. Y me dice, claro, claro. Y digo, bueno, ¿y de las promos qué hay? Y las promos, para quien no lo sepa, las promos es básicamente... Es cuando acompañas al artista en la tele, en la radio, en tal, tocándola, en mi caso, la guitarra. Y son conciertos promocionales para que le salgan más conciertos, vendan más discos, etc. Dice, no, las promos no hay presupuesto para esto, por parte de la discográfica. No hay presupuesto por parte de la discográfica. Y digo, bueno, ¿vosotros? No, es que tal... Y yo le digo, a ver, me quedo así pensando un momento en voz baja y digo... Vamos a ver, una promo es en la tele. En la tele, si suena, el artista cobra derecho de autor. Y aparte de eso, estoy trabajando para que el artista venda más discos. Entonces, me estás diciendo que trabaje gratis. ¿No? Me quedé así, pero te digo, bueno, voy a dejarle tal. Y total, esa fue la propuesta que me hizo. Me dice, hombre, claro, al principio es difícil, pero tal. Entonces la cuestión es que, claro, me dejó un poco pensando, ¿no? Y yo tuve la siguiente respuesta. No sé si dice bien o mal, lo tengo que decir, pero tenéis que saberlo. Yo le dije, ah, vale, me parece genial. Oye, pues mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? Antes de tomar la decisión, voy a hacer una cosa. Voy a pasar por el Mercadona, ¿vale? Por mi supermercado, por el que yo voy a comprar, por el carnicero, por la pescadería. Y voy a contarles esto. Voy a contarles ya la cajera, cuando vaya a pagar le voy a contar esto mismo. Oye, mira, que es que no te voy a pagar porque no sé cómo me van a ir los conciertos, ¿no? ¿Sabes? Le digo, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que me dirán algo? ¿Tú qué crees? Ahora te pregunto, ¿tú qué crees? La conclusión de todo esto es que en el fondo te lo venden como una cosa guay, pero en el fondo lo que yo saco claro es que se están aprovechando de tu trabajo. Y por ahí lo de no trabajes gratis. Yo comprendo que este tipo de trabajo le puede interesar a un chaval que empieza, a alguien que tal, tal, pero nunca debemos de trabajar gratis. Es cierto que yo, por suerte, afortunadamente, tengo mucha cantidad de trabajo tocando y estoy muy, muy contento y no he tenido que coger este trabajo. Comprendo que alguna persona, pues, hubiera querido apostar, pero yo, en mi caso, en la situación que estoy, pues he dicho, no voy a apostar por esto. Entonces, el tío se quedó así y ya comprendió rápidamente la respuesta. Cuando yo le dije, mira, le voy a contar lo mismo que tú me has dicho a la cajera del supermercado, a ver qué me dice. Entonces, bueno, es eso, chicos. Quiero deciros que, afortunadamente, me puedo dedicar a la música y estoy muy contento, pero que la música es algo muy desagradecido. Es muy desagradecido. Continuamente te están llamando, valorando poco tu trabajo o incluso queriendo que trabajes gratis. Cada uno tiene que tener su caché y entiendo que todos tenemos que empezar por debajo. Esto suele darse mucho en bares, restaurantes, pubs, donde buscan a grupos para tocar. Entonces, quieren que vayan gratis. Y os voy a contar un caso que es muy sonado también, ¿vale? De el restaurante que le escribe a un músico, ¿vale? Concertista clásico. Y le dice, oye, mira, quiero que toques aquí mientras están los clientes cenando, tal cual. Y si nos gusta, ¿vale? Si les gusta a los clientes, pues te pagaremos. Te pagaremos lo que veamos, ¿no? O sea, ellos te van a pagar lo que vean. Es igual que antes. Ellos te van a pagar según las entradas que vendan, pero las entradas las controlan ellos. Y claro, dices, ¿esto cómo es? Entonces, ¿por qué el del restaurante no se ha parado a darle la vuelta y decir, oye, ¿y si a mí me pidieran lo mismo? Pero al contrario, es decir, ¿y si a mí me llama el músico y me dice, oye, mira, voy a organizar un concierto en mi casa, van a venir como 20 amigos, quiero que pongas el catering gratis y si me gusta ya te pagaré, ¿no? Es lo mismo. Pues nada, amigos, tampoco me voy a extender más, pero es eso, no regaléis vuestro trabajo. Tenemos que valorarnos. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas. Sé que corremos momentos difíciles, pero tenemos que valorarnos. Cuando tú estudias, cuando tú estudias, estudias la guitarra, estudias lo que sea, estás gastando tu tiempo en formarte. Estás poniéndole cuerdas nuevas a tu guitarra. Cuando sales a tocar, coges tu ampli, tus cosas, y te arriesgas, primero, si vas a la carretera, a tener un accidente, te juegas la vida. Cada día que yo salgo a tocar, me juego la vida. Es así, por drástico que suena. Hacemos muchos kilómetros. Cada día que saco el ampli, me arriesgo a que se rompa. Si dejo la guitarra en el coche, me arriesgo a que me la roben. Pasan muchas cosas. Entonces, nosotros nos hemos formado, intentamos formarnos para vivir de ello, y no para que se aprovechen. Entonces, por favor, nunca trabajéis gratis. Entiendo. Y sobre todo, por una cosa muy importante, porque me he dado cuenta, que yo también he picado y he trabajado gratis, de que si trabajas gratis, no valoran tu trabajo. No lo valoran, simplemente. Os voy a contar, por último, una anécdota que se me acaba de ocurrir, que me pasó a mí. Tocaba aquí, en la fiesta de la primavera de donde yo vivo en Alcalá de Guadaira. Hace muchos años empezaba yo. Y yo tocaba con uno de mis grupos. Y era un fiestón tremendo aquello. Puede hacer como 15 años. Y, claro, allí, pues ya sabes, todo el mundo de fiesta, tal. Y tú dices, voy a tocar delante de todo el mundo de aquí, de donde yo vivo. Y van a decir, Carlos, eres el puto amo. Y entonces, bueno, pues yo estaba deseando tocar, deseando tocar, y tocábamos, tocábamos una serie de grupos, y al final, cuando llegó el momento de tocar, me dijeron, oye, mira, que no vais a tocar, porque es que se han comido los otros grupos tiempo y no tenemos tiempo para nosotros, ahora hay que meter el DJ. Y yo, ¿cómo? O sea, me tuvieron todo el día allí y después no toqué. Contra eso no pude hacer nada, solo cabrearme. Me di cuenta de que si yo les hubiera cobrado algo por poco, pues me hubieran valorado más. Y además, oye, pues si no he tocado, pues mira, me han pagado por no trabajar. En fin, amigos, espero que os haya gustado el videoblog y ya sabéis que, bueno, dejadme mensajitos aquí, ya los voy leyendo todos y los que me gusten, pues bueno, me irán saltando como... estos que pongo ahora. Bueno, nos vemos en el próximo video, amigos, y hasta la próxima.